¡Epa! ¡Volvimos! ¡Volvimos! Bueno, ya no estamos terminando el programa pero primero que Chile no se puede quedar sin saber si van a hacer algo juntos. Bueno, la verdad que igual hemos trabajado bastante con mi hermano y hicimos un palito así, ¿verdad? ¡Sí! Venimos fuerte, venimos fuerte adelante para que la gente escuche la canción ahí. Muy bien. Bueno. Y ya estamos terminando. No, no tenemos que irnos. No tenemos que ir. Pero como el día es viernes empieza el carrete así que... ¡No! ¡Es agua! ¡Es agua! ¿Dónde estás? En la casa solo escucha y escucha en rolo salgo de Tío Polo me metí a WhatsApp a ver qué agua pasa y pregunto qué se hace parece que hay un party en el cáncer todas las llamaquitas quieren un pase todos los mandriles pito la colace pito la colace y que siga así a quien le gusta caer de alma a la clase para las llamaquitas tengo a Mario un pase todos los mandriles pito la colace pito la colace desfilate la tota encima la rajate echo la mota y chapas de perra llevo a la Toyota con puro manate no corro con chat viendo como le está ligado tras la sota me la rebota me sube la nota cuando la tengo bailando todos los temas de este cole pego a favor la gente me explota seguimos aquí en la fiesta estamos instalados cinco botellas hemos comprado a los malvados vete que mi combo está registrado caminos en la calle con lo que la han caminado ando estaciado pastillado en el party todos los lados tengo la mea misión y ninguno se la ha tirado siempre pego a mis compas tal y salimos coronado para que ha mordido todos los giles que no ha tirado yo quiero ser como te llamas en el atestido a mi cama las piezas las prendemos en llamas por el pico tu perro reclama que se hace parece que hay un party en el case todas las chamaquitas quieren un pase todos los mandriles pito la colace pito la colace y que siga así le gusta que le damos a la clase para las chamaquitas tengo mar y un pase todos los mandriles pito la colace pito la colace ma ah dame la bola ah si te va a gustar no vamos a parar tu me deje loco como el extasi tenia en la mano pero la vendi quedo loca porque abrigido me envolví nos tiramos trip te llevo pa'l beat loco como riz muy rica pa' mi como otro capi se comió me di y te lo envadi puesto para ti como palawi voy a hacer el ampi yo me enganche una llamaca se lo meti por el botacaca le mandé la gente a metraca la loca no se atrapa y culé a la jacuna matata en bata el nico pero el oji pero el mani que paso dimelo mano mano dimelo mano mano que esta linda esta linda pa' venir a perrear la cintura y la nalga tambien hs van ese es mi clan ah dimelo vale mi hijito dime donde esta que no te veo cabrón prr